Dora María, hace un año terminaron tus 605 días de confinamiento solitario en una cárcel del Chipote. ¿Cómo viviste ese momento de tu liberación y después el destierro a Estados Unidos? Este es un momento bien difícil porque para mí el sentimiento dominante era el destierro. Es como que te arrancan de raíz, ¿verdad? Te arrancan las raíces del suelo. Es un sentimiento duro y también, bueno, la alegría de estar fuera de la cárcel. No completamente libre porque uno es libre en su país. Esa es la verdad. Pero bueno, fuera de la cárcel. Ese es un paso importantísimo. Pero ese sentimiento agridulce, esa contradicción que uno siempre mantiene, creo yo, a lo largo de todo el tiempo que pasa fuera de Nicaragua. Es un sentimiento que todavía tengo hoy, que puedo tener mañana y que voy a tener todos los días. Estoy segura que el resto de este rado lo vive igual. Uno puede hacer su vida, puede continuar, puede trabajar, puede sostenerse, puede apoyar a su familia. Pero siempre hay una parte de dolor presente ahí y una parte de alegría de poder estar fuera luchando por Nicaragua. Yo digo que cada día que pasa, al final de cuentas, es un día menos que estamos en esta situación y es un día que nos acerca a nuestro regreso a la casa, a nuestro regreso a nuestra casa, que es Nicaragua. La descarcelación de los 222 generó una explosión de alegría en Nicaragua, pero también una gran esperanza por el relanzamiento de la oposición, de muchos líderes que estaban en la cárcel. Pero hoy la mayoría de los expresos políticos están dedicados a reconstruir sus vidas como familia, su sobrevivencia, su sanación personal. ¿Qué representa hoy este grupo de los 222? Ciertamente el grupo se ha enfrentado a unas enormes dificultades, unos más que otros, para poder insertarte en esta sociedad, en esta cultura, con otro idioma que la inmensa mayoría no hablamos. Buscar trabajo, tratar de reunirte con la familia, proteger a la familia, porque muchas familias han estado amenazadas en Nicaragua mucho tiempo. Y además de eso, tratar de hacer un activismo político al alcance de cada uno. Entonces, esta ha sido una etapa muy difícil y la sanación personal también ha sido fundamental. Yo recuerdo que toda la primera semana, estos días que estuvimos en el hotel en Washington, pues la inmensa mayoría ni siquiera podía dormir. Es decir, el sentimiento de la emoción en la cárcel es muy dura. Y dura tiempo y luego la estabilización emocional toma también un tiempo ir sanando poco a poco. Y ahora incorporarse, pues, a la actividad política. Entonces, yo creo que este es un buen momento ahora. El aniversario es un cierre, de alguna manera, de, bueno, cómo estamos aquí. Esta es nuestra siguiente etapa. Y yo siento, pues, a este grupo listo, en términos generales, para retomar el activismo político de una u otra manera. Y claro, hay un liderazgo que tiene mayor responsabilidad, indudablemente. Bajo el estado policial que hay en Nicaragua, que se ha reforzado incluso durante todo el año 2023 con el recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia Católica, las confiscaciones, la extorsión económica, puede la oposición desde el exilio, esto que se llama la concertación democrática de Monteverde, convertirse en una alternativa de poder desde el exilio. Deberían lograr construir ese mecanismo de concertación democrática como una opción de poder. Pero lo más importante es construirse como una opción frente a los ojos del pueblo nicaragüense. Es decir, el gran reto del liderazgo opositor fuera del país es estar permanentemente conectado con Nicaragua. No necesariamente solo conectado con la realidad del exilio, porque hay, digamos, un ambiente en la realidad del exilio que tiene otras características políticas, emocionales, etc., distintas a las que tiene el país. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos del liderazgo que está en el exilio es conectarse con los problemas fundamentales que tienen los nicaragüenses. Su problema de empleo, los grandes problemas de la corrupción, la amenaza, el régimen de terror, la angustia que pasa la mayor parte de la población nicaragüense por su sobrevivencia. Y cuando digo sobrevivencia, es toda la sobrevivencia económica, la sobrevivencia emocional de estar permanentemente acosado. Yo creo que el dilema central de la oposición es conectarse con la realidad nacional tiempo completo. Eso no quiere decir de que no haya conexión con los exiliados. Yo creo que es fundamental y con los emigrados nicaragüenses. Pero el cambio puede producirse y se va a producir con el componente esencial dentro de Nicaragua. Después que fue aplastada la rebelión cívica por la represión en 2018 y 2019, y luego las elecciones de 2021 que fueron anuladas por la fuerza, por el encarcelamiento del liderazgo opositor, la ilegalización de partidos y la persecución política. ¿Qué perspectivas de salida tiene la crisis política en Nicaragua? ¿Cómo se puede terminar con la dictadura? Hemos escogido el camino cívico y el camino cívico forzosamente pasa por unas elecciones. No hay otro camino, puede decir, si escogés la ruta cívica, pues tenés que ir a una elección porque no hay otra, ¿verdad? Lo que nos queda es el desafío de llevar al régimen de los Ortega Murillo al límite en que ellos estén claros de que no tienen ninguna otra salida más que abrir la transición a la democracia en Nicaragua. Y es lo que viven todos los días, los Ortega Murillo. Están aislados internacionalmente, están aislados a nivel nacional, están siendo abandonados por su propia base social, tienen un deterioro enorme de las instituciones públicas, la represión no les sirve para nada, en realidad no les sirve, por eso cada día hacen una nueva cosa porque ellos saben que no les sirve, ellos tienen una enorme impotencia, saben que dentro de las oficinas del Estado la gente por lo bajo habla en contra de ellos, saben que no están respaldando ese régimen, o sea, su base está completamente perdida, este es un régimen que está colgado de la represión policial y de la anomia del ejército, pero fundamentalmente de la represión policial. Él ya ni siquiera está colgado de las estructuras que lo sostienen, como era el sistema judicial, la prueba está en que han tenido que barrer en el sistema judicial a todos los que ellos sospechaban que eran probables opositores o que son enemigos del grupo que ahora está tomando el poder en la familia Ortega Murillo. Pero bueno, ellos están ahí en ese camino que no tiene final feliz para el régimen de los Ortega Murillo, ellos lo saben. Pero el plan de la dictadura es perpetuarse en el poder como una dictadura dinástica, de hecho ya ha empezado un proceso de sucesión de Daniel Ortega a Rosario Murillo, ¿podría Murillo asumir el poder absoluto? Pues yo creo que Rosario Murillo disfruta de una enorme unidad en su contra en Nicaragua, es decir, la gente que incluso es danielista no son chayistas, ella concita un repudio totalmente generalizado. Y a mí, pues francamente, cuando se habla de sucesión, y yo veo que han sacado a Laureano Ortega y como tercero en la línea de mando dentro del gobierno y dentro del partido, cuando se habla de sucesión es porque hay problemas en la cabeza. Eso quiere decir que Daniel Ortega está en problemas, cualquiera que estos sean. Y que como están en problemas quieren garantizarse una sucesión dinástica, pero este no es el modelo ya de la dictadura de los Somoza. La dictadura de los Somoza hizo posible la sucesión dinástica por los pactos. Los Ortega Murillo no tienen con quién pactar. Ellos liquidaron todas sus opciones de pacto y están totalmente solos. Ahora, por la razón que sea, fuera de circulación Daniel Ortega, yo veo a Rosario Murillo concitando la animadversión de todo el mundo. Y además veo, digamos, las filas del ejército inconformes con un poder total de Rosario Murillo. Y veo en el Estado, en el gobierno, en el sistema judicial y en la propia policía, una inconformidad importante respecto al control del poder político por ella. Esa es la inviabilidad que tiene ese modelo dinástico, además de su soledad, de la falta de con quién pactar y del aislamiento total que tienen a nivel internacional. Pero este modelo dinástico se mantiene bajo una cierta normalidad económica en el país y, por el otro lado, una total parálisis política. En Nicaragua no hay sociedad civil, no hay sociedad política y se vive bajo un entorno de miedo y de silencio. Ni siquiera los propios exiliados ahora se atreven a hablar sobre la crisis del país porque tienen temor de que van a tomar represalias contra su familia. Yo siempre recuerdo que el año 1977 fue el mejor año económico de la historia de Nicaragua y los Somoza estaban en crisis, la familia Somoza estaba en crisis. Es decir, la economía sana, buena, no es necesariamente el condicionamiento de la crisis política. Ahora los nicaragüenses hemos enfrentado dictaduras que aterrorizan. El terror que impuso la dictadura de los Somoza fue enorme. Y, sin embargo, la actuación del pueblo nicaragüense siempre fue desafiarlo. Y yo, francamente, creo que ese momento va a llegar, y ellos también lo saben, que ese momento del nuevo gran desafío popular en Nicaragua va a llegar y está llegando. ¿Cómo se va a construir? Pues se construye, ¿verdad? Porque es cierto que ellos disolvieron formalmente las organizaciones, pero esos movimientos existen porque existen las personas dentro de Nicaragua. Y el miedo, o vencemos el miedo, o simplemente el miedo nos vence a nosotros. Y yo tengo una enorme esperanza en los grandes recursos que tenemos todos los nicaragüenses para desafiar el temor a una represión policial y darnos cuenta de que entre el temor a la represión policial y el infierno en el cual los Ortega Murillo han convertido a Nicaragua, la cárcel enorme en la que los Ortega Murillo han convertido a Nicaragua, el desastre que han llevado al país y a los nicaragüenses, pues es preferible enfrentar el miedo a la represión que seguir viviendo lo que estamos viviendo. Y ese liderazgo opositor que salió de la cárcel y que algunos han dicho, bueno, nos encontramos, nos conocimos, aprendimos a ser tolerantes, ¿está preparado para el día después, para una transición democrática? Tiene que prepararse. Lo primero es que yo veo a esta concertación democrática en Monteverde que necesitamos que ellos pongan sobre la mesa una hoja de ruta. Eso es fundamental. Una hoja de ruta para llegar a ese día en que se abre la transición democrática y eso hay que hacerlo ya. Y también una hoja de ruta para el día después. ¿En qué consiste el día después? Y es fundamental, por eso digo, que estos grupos de unidad opositora diversos nos concentremos con el pensamiento en Nicaragua para poder saltar los escollos de visiones sectarias, ¿verdad?, extremistas que a veces dominan en el ánimo de la gente que pierde la esperanza. Cuando la gente pierde la esperanza, se desanima, se desmoraliza, entonces se polariza el ambiente. Pero lo que necesitamos es que estos mecanismos de unidad de concertación democrática puedan infundir esperanza, pero que presenten una hoja de ruta al país que diga, bueno, vamos a avanzar en esta dirección para lograr una transición democrática. Y para eso se requiere valentía. Me refiero a valentía política, pues. Es decir, ¿cuál es el lindero inmediato que tenemos que llegar? Pues yo lo veo en las elecciones del año 2026. ¿Cuánto falta? Faltan tres años. Bueno, de aquí a las elecciones del año 2026, la situación de Lortegas Murillo debe ser lo suficientemente difícil como para que estén claros que tienen que abrir espacios para una elección limpia, transparente, competitiva en Nicaragua. Entonces yo creo que el gran desafío de la oposición, del liderazgo opositor, es presentarnos esa hoja de ruta, asumir que ese es, digamos, el lugar a donde tenemos que llegar en lo inmediato, en nuestra primera meta inmediata, llegar a esas elecciones libres, transparentes y competitivas y pedir apoyo internacional para que ese camino sea posible.